Repetimos, en el rubro Solista Vocal, desde la sede Villa Carlos Paz, Matías Palomo, participante, número 17. Tss, oh, sí. Un poquito más de retorno de la voz. Tss, oh, sí. Dos. Oh, sí. Tss, oh. Tss, oh, sí. 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 Me llevo en la huella, pañuelo en mano, pa' bailarle a la vida, o mojar en llanto. Es que tengo en el pecho corazón de barro, moldeado por tristeza y el amor que guardo. En lo gris de este andar, preferible soltar, darle paso a la luz y sentirse volar. Que la vida vendrá, desde el pecho a sembrar, la esperanza en seguir y ser huella no más. La esperanza en seguir y ser huella no más. Aunque esté deshojado con ramas secas, No hay hachazo que tale, está mi corteza. Ya ha pasado el otoño y el crudo invierno, volverán esas flores que dan su embeleso. En lo gris de este andar, preferible soltar, darle paso a la luz y sentirse volar. Que la vida vendrá, desde el pecho a sembrar, la esperanza en seguir y ser huella no más. La esperanza en seguir y ser huella no más. Se despide del escenario Matías Palomo, participante número 17 en el rubro solista vocal de la sede Villa Carlos Paz. Senyora, 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 senyora.